10 formas de atraer enormes cantidades de riqueza usando el poder de tu subconsciente. Cuando piensas en cómo atraer el dinero, siempre debes tener en cuenta que tus pensamientos van a alterar la manera en la que administras y recibes el dinero. Por lo tanto, usted atrae y manifiesta el nivel exacto de riqueza basado en lo que cree y cómo se siente al respecto, consciente y subconscientemente. Sin embargo, la mayoría de nosotros no sabemos cómo aprovechar el poder de nuestro subconsciente para acelerar el éxito, para atraer enormes cantidades de riqueza y vivir una vida abundante. La buena noticia es que estas son formas comprobadas que pueden ayudarnos a atraer más dinero, crear enorme riqueza y comenzar a vivir una vida plena. Entonces, ¿Cuál es el método ideal para desarrollar la conciencia de la riqueza? Según el Dr. Joseph Murphy, autor del libro El poder de tu mente subconsciente, dice que la sensación de riqueza produce riqueza. La sensación de salud produce salud, aunque resulte difícil creerlo. Existe una gran cantidad de opciones para hacerlo y en este video te enseñamos las 10 formas de atraer enormes cantidades de riqueza usando el poder de tu subconsciente. Empecemos. Número 1. Repita la palabra riqueza, lenta y silenciosamente antes de dormirse. Mientras se va a dormir por la noche, repita la palabra riqueza. Abundancia financiera para usted mismo de manera fácil, lenta y silenciosa durante unos 5 minutos. Hácelo una y otra vez, como una de esas canciones de cuna que cantas a tus niños. Cuando se encuentre en esa serenidad absoluta, duérmase repitiendo estas palabras silenciosamente. Dinero, riqueza, abundancia financiera. Esto permitirá que su mente subconsciente traiga riqueza a su experiencia, y la riqueza debería fluir hacia usted en avalanchas de abundancia. Tenga en cuenta que usted tiene el derecho fundamental de ser rico. Estás aquí en este mundo para llevar una vida abundante y ser feliz, radiante y libre. Por lo tanto, deberías tener todo el dinero que necesitas para llevar una vida plena, feliz y próspera. Número 2. Siente lo más real posible la posesión de mucho dinero en tu vida. La sensación de riqueza produce riqueza. Imagina y siente la energía positiva como si ya tuvieras el dinero en tu propia mano, en tu cuenta bancaria, y hubieras acumulado esa enorme cantidad de riqueza en tu vida. Número 3. Alinear la mente consciente y subconsciente. Alinee su mente consciente y subconscientemente. Ambas deben estar alineadas ya que su subconsciente acepta lo que usted siente como verdadero. Escriba lo que significa para usted ser rico, lo que significa el dinero para usted en la vida y cómo le afecta financieramente. Construye una lista y tacha todas las creencias negativas con un bolígrafo y tíralo lejos de tu mente. Recuerda lo que afirmas conscientemente. No debes negarlo mentalmente unos momentos después, ya que esto neutralizará el bien que has afirmado. Número 4. Afírmese con declaraciones de dinero y riqueza. Puedes superar tu conflicto mental afirmándote a ti mismo con frecuencia. De día y de noche soy prosperado en todos mis intereses. El dinero fluye interminable y abundantemente hacia mí. Merezco ganar y tener más dinero en mi vida para bendecir a las personas que me rodean. Estoy progresando cada día. Estoy avanzando cada día, haciéndome más rico cada día. Número 5. Bendice tu dinero. Cada vez que pagues o envíes tu dinero, bendice en silencio a todos los que lo toquen. Ordenale que vaya a bendecir a otros que lo necesitan y que regrese a ti multiplicado un millón de veces. Recuerda que todas las cosas que obtengas en tu vida serán producto de tus acciones. Pero, a la vez, tus acciones son producto de tus pensamientos y actitudes. Número 6. Deposita en tus pensamientos la idea de riqueza cada mañana. Tu subconsciente multiplicará y magnificará todo lo que deposites en él, cada mañana al despertar. Deposita el pensamiento de prosperidad, éxito, riqueza y paz. Reflexiona sobre estos conceptos y ocupa tu mente con ellos tan a menudo como sea posible. Estos pensamientos constructivos encontrarán su camino como depósitos en tu mente subconsciente y traerán abundancia y prosperidad a tu vida personal. Número 7. Reclama tu derecho a ser rico y próspero. No hagas del dinero tu único objetivo en la vida. Reclama riqueza, felicidad, paz, salud, amor e irradia personalmente amor y buena voluntad para todos. Entonces, tu subconsciente te dará un interés compuesto en todos estos campos de expresión. Número 8. Decide ser rico de la manera fácil. La clave para atraer dinero en abundancia es pensar en el largo plazo. Por esta razón, tus pensamientos y acciones cambiarán la forma en la que recibes y percibes el dinero. Limpia tu mente de todas las creencias extrañas, negativas y supersticiosas sobre el dinero. Decide que lo que has aprendido sobre el dinero de la televisión, de tus padres, de tu experiencia infantil, de tus amigos y de tus colegas no es necesariamente cierta. Desafía tus creencias negativas escribiendo todos los contraejemplos y las buenas creencias potenciadoras sobre el dinero. Todo lo que plantemos en nuestro subconsciente y alimentemos con repetición y emoción algún día se hará realidad. Número 9. Alégrate del éxito y la riqueza de otras personas. Debes hacer énfasis especial para alegrarte de la riqueza de otras personas, para que no consideres el dinero como algo malo y sucio. Todos estos pensamientos negativos, incluyendo la envidia y los celos, serán uno de los principales escollos para desconectarte del dinero. Recuerda que perderás lo que condenas y no puedes atraer lo que criticas. Número 10. Deja de intentar conseguir algo a cambio de nada. No existe tal cosa como un almuerzo gratis. Debes dar para recibir. Si prestas atención mental a tus metas, ideas y empresas, tu mente más profunda te respaldará. La clave de la riqueza es aplicar las leyes de la mente subconsciente, implantándole la idea de la riqueza con convicción. Nuestro subconsciente siempre está en movimiento. No descansa ni de día ni de noche, independientemente de lo que estés haciendo. Por lo tanto, es importante comenzar a cuidar bien su mente subconsciente. Comience a aprovecharla para atraer más riqueza, éxito y felicidad a su vida hoy. Recuerda siempre estos sencillos pero prácticos consejos. En otras palabras, la visualización es un proceso muy sencillo. Simplemente consiste en utilizar la imaginación para crear una nueva realidad, alcanzar nuevas metas o incluso sentir nuevas emociones. Es decir, se crea una imagen mental o intención de lo que quieres que suceda. Y al visualizar esta imagen, puedes empezar a simular cómo te sentirías al conseguir tu propósito. A los atletas se les enseña la visualización desde corta edad. Los mejores atletas pueden visualizar en tiempo real su victoria. Por ejemplo, un velocista puede visualizar su carrera, imaginarse en el bloque de inicio, escuchar el disparo de salida, visualizarse a sí mismo cruzando la meta con la cantidad exacta de minutos que le tomaría en realidad. Por lo tanto, en modo práctico, si quieres una casa, por ejemplo, empieza viéndote en el tipo de casa que deseas. Recórrela toda, fijándote detenidamente en las habitaciones, en dónde estarán las ventanas y en otros detalles de ese tipo, ya que te ayudarán a sentir la realidad de tu concepto. Podrías cambiar algunos muebles y mirarte en algunos de los espejos, simplemente para comprobar lo sano, rico, feliz que te ves. Vuelve a repasar la imagen una y otra vez hasta que se sienta que es real. Luego, pon todo por escrito, exactamente como lo has visto, con la sensación de que lo mejor de lo mejor es tuyo. No hay ningún límite para ti. Nuestra mente es un centro de operación divina y tu imagen se hará realidad, con la misma certeza con que, en tu mundo físico, el sol brilla. La riqueza nunca sucede por casualidad, siempre comienza con un objetivo claro en mente. Nuestra mente no reconoce lo que es verdadero o falso. Si usted le dice algo suficientes veces, entonces, su mente comenzará a creerlo. Llegando a una etapa, comienza a visualizar lo que realmente desea que suceda en su futuro más cercano. Los cambios comenzarán a mostrarse, y no habrá nada que lo detenga en su camino al éxito y prosperidad que usted se merece. Esperamos que este video te abra un mundo de posibilidades hacia tus objetivos. Recuerda utilizar lo aprendido para crear algo magnífico para tu vida, por tu éxito y riqueza financiera. Hasta un próximo video.